Bellas Artes es teatro Ese es el destino que me corresponde O aceptar a la gol O trabajar de la bandera desde mañana Porque al irme de aquí tendría que dejar hasta el último trato Entérate que has perdido a Aglaya Si no hubieras estado regateando con ella se habría casado contigo Y es que hay que saber elegir Entre las mujeres honradas y las que no lo saben Si se anda a la vez con unas y con otras Termina todo enredado Vamos, Ramón ¿Qué estás grabando, reina? ¡Venga el vino! ¡Sí, eso! ¡Quiero vino! ¡Y música también! ¡Y mi música! ¡Eres mía! ¡Mía mierda! Secretaría de Educación Pública Gobierno de la República